Fuerza Y por eso yo estoy cantando con mi canción Yo soy el momento nuevo Puritito corazón ¡Bien! 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 También valió un rey. Hasta la Ferrania, ¡Gracias, compadre! Yo soy el aventurero y a mi suegra les propongo que si tienen a sus hijitas me las cuiden o no respondan. ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Gracias, compadre! ¡Vamos a seguirle! Yo soy el aventurero ¡Buenas tardes! ¡Y coastal! ¡Gracias, compadre! ¡Suscríbete al canal!